en este mes de julio para nuestros miembros ultra tenemos vinos de dos países diferentes dos referencias en la producción de vino del mundo nuestra primera viene de españa se trata de este amaren rioja de rioja alavesa elaborado de viura tempranillo blanco y malvacía riojana un vino cuyo nombre ya tiene un significado muy sensible amaren en euskeda significa de la madre es un homenaje que luis cañas le dedica a su madre creando ni más ni menos que esta bodega para homenajearla un vino que tiene una crianza mixta en su elaboración en donde se emplean barricas de roble de 225 y 500 litros de capacidad de roble francés y otra parte del vino es elaborado y criado en vasijas de concreto todo esto por espacio de 10 meses para lograr esta sinfonía de colores de aromas y de sabores que seguramente vamos a disfrutar color dorado producto justamente de esa crianza acá hay un trabajo de batonage que seguramente se va a expresar en en aromas golosos y en una textura cremosa pero les invito a que lo veamos juntos tal cual la nariz es una compota de manzanas me imagino con un poquito de especias horneadas podría ser canela destellos de cítricos maduros un vino muy envolvente en nariz muy perfumado la boca amplia con una acidez justa con esos toquecitos de mantequilla que seguramente aporta la fermentación maloláctica que ha tenido este vino con un final muy muy prolongado y para servirlo no muy frío yo les diría entre unos 10 a 12 graditos como para poder disfrutarlo en toda su expresión este vino les va a acompañar muy bien con pescados grasos no sé lo que me imagino un salmón a la parrilla un atún porque no alguna cazuela de mariscos o alguna pasta con mariscos con una salsita cremosa va a ser las delicias por el otro lado y desde el veneto italia tenemos esta referencia dentro de las denominaciones italianas como es el amarone de la val policella si se trata de un vino elaborado fundamentalmente con la uva corvina en un 70% con un 20% de corvinone y un 10% de rondinelle las uvas estas son secadas en estelas de bambú durante tres o cuatro meses para aumentar su concentración y posteriormente son fermentados de vino se cría en barricas por espacio de 24 meses nos regala este color que es un bordeaux con tonos granates de mediana concentración una nariz que clásico marone no nos recuerda a fruta roja y negra un poquitito pacificada con tonos de especias un roble sumamente integrado a pesar de los 24 meses y una boca redonda fresca con acidez absolutamente balanceada y que se me antoja disfrutar con alguna carne oscura alguna carne de casa algún guiso bien condimentado porque no con unos quesos maduros y sobre todo con buena compañía como seguramente la van a tener ustedes el rato que abran esta botella que va a ser el deleite en vuestras casas salud que lo disfruten tanto como nosotros aquí